El 12 de febrero de 2020 fue presentado formalmente el denominado Proyecto de Reformas con y para el Poder Judicial de la Federación. Es una iniciativa elaborada por el Poder Judicial, representada por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero presentada dado que el Poder Judicial no tiene la facultad de iniciativa. Fue adoptada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y él la va a presentar, pero fue elaborada en el Poder Judicial. Y presentada en la conferencia de prensa matutina del 12 de febrero, ahí acudió el ministro presidente de la Suprema Corte y el documento fue firmado por el presidente de la República. Posteriormente, en la sede de la Suprema Corte de Justicia y con algunos miembros del Poder Legislativo y algunos representantes del Ejecutivo, se presentó ya oficialmente esa reforma judicial denominada con y para el Poder Judicial. Ahora, a través de este decreto, se pretende reformar, adicionar y derogar algunos preceptos de las siguientes leyes. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos referiremos a ella a partir de aquí como Constitución Federal. También afectaría la Ley de Amparo, a la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Federal, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y además se expedirían una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Lleva unos meses previos de trabajo, el 21 de octubre de 2019, en el Senado de la República y con la presencia de representantes de los tres poderes de la Unión, se inauguraron precisamente los trabajos de la llamada reforma con y para el Poder Judicial, entablándose a partir de ahí un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. Hay que recordar que el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte precisamente en presidente del máximo tribunal del país el 2 de enero de 2019, es decir, a un mes de haber accedido también a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Y empezaron ambos, a partir de ahí, una lucha, cada quien desde su trinchera, en contra de la corrupción en el gobierno, abarcando lógicamente también al Poder Judicial y en contra, sobre todo, tratándose del Poder Judicial del nepotismo tan utilizado a través de los años en este poder. Es decir, los jueces, magistrados y ministros era común que colocaran impuestos en el Poder Judicial a sus familiares, a su esposa, amigos, etc. Para luchar con esto, pues ya se han emitido ciertas sentencias en contra de ciertos magistrados por actos de corrupción. Se ha atacado también el nepotismo, pero se requiere de esta reforma para tener las herramientas necesarias para combatir más estos actos que se volvieron comunes. Es por lo que en la exposición de motivos se señala que el país enfrenta grandes retos en materia de impartición de justicia federal. Entonces, esta iniciativa, y tiene los siguientes ejes, consolidación de la carrera judicial, limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para atacar el nepotismo y, por otro lado, incentivar la meritocracia en igualdad de condiciones que se acceda a los cargos públicos, en este caso del Poder Judicial, en virtud de las capacidades demostradas y no del amiguismo. También el establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal. Se pretende reforzar las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo y, derivado de esa consolidación de la carrera judicial, pues también se requiere un impulso a la capacitación y profesionalización, el fortalecimiento, por su parte, del Instituto Federal de Defensoría Pública. Una noticia muy buena, ¿verdad? Se pretende que haya una mejora en la capacitación de los defensores públicos. Otro eje de esta reforma es apuntalar el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, quitándole ciertas facultades, ciertas facultades que ya lo desvían de su rol fundamental, que es ser un tribunal constitucional. El establecimiento de plenos regionales en sustitución a los plenos de circuito. También se pretende la transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Una cuestión muy interesante también que veremos. Y, finalmente, la modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos son los ejes principales. Vamos a ver en el siguiente video con respecto a este proyecto en qué se afectaría y a qué artículos de la Constitución Federal.